del Estado. Buen buenos días, vengan todos ustedes. Quiero agradecer a la directora general, licenciada Adriana Alejandra Ruiz Ramírez, por haber elegido en esta ocasión asesino número 4 para el inicio al semestre febrero-julio 2024. Muchas gracias, y gracias por estar aquí con todos los directores de área y parte del personal. Desde ayer es que lo recibimos. Bueno, la pasamos muy al gusto trabajando todos en equipo y gobierno muy bien. Gracias. Para todos los que nos están viendo, me permito decirles que el sesí número 4 está ubicado en el municipio de Guadalupe Calvo, el cual está situado en la región sur del Estado. En este municipio también están ubicados cuatro colegios, que es el sesí número 17 de Baboligame, el SAT uno de Tuguachi, el SAT nueve de Atrascaeros y el SAT quince de la mesa San Rafael. Estos cinco planteles ubicados en Guadalupe Calvo damos cobertura a gran parte de los alumnos que ingresan de las secundarias y de las secundarias del municipio. Apreciables alumnos, sean ustedes bienvenidos a este semestre. Les comento que las aulas, talleres, laboratorios, canchas, pasillos y demás áreas del colegio se llenan de vida y de alegría pues ustedes jóvenes son el alma de nuestra institución, la fuerza que nos mueve y la razón principal de nuestro quehacer docente. Cabe mencionar que durante este tiempo ustedes estuvieron de vacaciones en los planteles de City EPSA, estuvimos trabajando en varias actividades académicas así como también realizando actividades de mantenimiento y de mejora con la finalidad de brindar una locación de calidad. Alumnos, compañeros docentes, personal administrativo y directivo del subsistema SESITES nos es grato el día de hoy 6 de febrero de dos mil veinticuatro da el inicio oficialmente a nuestro semestre febrero de julio con la seguridad de que todos los que hacemos es con una disposición positiva. Ciertamente este semestre nos trae nuevos retos y desafíos. No serán simples pero estamos seguros que podemos enfrentarlos con la convicción de alcanzar cada una de estas nuevas metas. A los padres de familia les agradecemos la confianza depositada en nuestro colegio permitiendo ayudarnos a educar a sus hijos les pedimos entonces unamos nuestros pasos en la misma dirección porque así nuestros aportes como educandos trascenderán en la vida de sus hijos. me permito felicitar a todos los docentes por su dedicación y entusiasmo que muestran en cada una de sus clases y que siempre están al pendiente de sus alumnos y todo por lograr que el joven se supere sea una persona de éxito y un buen ciudadano me despido con la frase no te brindas a veces la última llave es la que abre la puerta tengan un buen día muchas gracias muchas gracias muchas gracias ingeniero por su mensaje y bien pues como les decía ahorita cuando iniciamos esta ceremonia de que el colegio tiene representación en todo el estado de Chihuahua voy a saludar algunos plateles muy rápido porque somos cincuenta y un platel pero igual todos ustedes bienvenidos empiezo por los EPSAD Uruachi San Rafael Matachi Janos Temores Guilapalacio Ojo de Aguas San Ignacio Ignacio Zereconza perdón y Machínima y saludo a algunos EFITS también ustedes saben que el colegio oferta estas dos modalidades entonces saludamos a los jóvenes de Torino y Ortega de Riveras de Juárez Ayuntamiento en Ciudad Juárez de Riveras en Chihuahua Orientes en Chihuahua Industrias en Chihuahua Villa Humada Fabricame Levarón Ascensión Villa Esperanza San Guillermo Flores Magón Ciudad del Conocimiento Gómez Marí Farías Lomas de Poleo Cuauhtémoc San Isidro Chihuahua Capital San Juanito Valle de Ende Quilajunta y CECI Cuatro de Guadalupe Así que todos ustedes muchas gracias les saludamos desde aquí y ahorita seguimos saludando a los CECSAR y bueno pues comentábamos también ahorita en relación a la cantidad de estudiantes que atienden su sistema esta oferta educativa tan importante en el estado de Chihuahua voy a cederle el micrófono a un estudiante de este colegio que quiere darles un mensaje ella es Irenis Ayala bienvenida Irenis muy buenos días para todos para los DINCES de Guadalupe Cargo es un honor dar la bienvenida esta mañana de 6 de febrero fecha en que empezamos su nuevo ciclo escolar el que esperemos esté lleno de aprendizajes y experiencias inolvidables estamos muy contentos de que autoridades del colegio nos visiten agradezco también la presencia de algunos padres de familia maestros y de todos los alumnos perdón de todos los alumnos que siguen esta transmisión desde sus partes desde aquí os saludamos con mucho gusto directora licenciada Adriana Adriana Mieres y demás autoridades bienvenidos a la variedad de los DINCES compañeros alumnos y docentes de todo el subsistema CESITES como es de todo sabido la educación en Mayare que abre las puertas al conocimiento y al desarrollo personal nos da las herramientas necesarias para adaptarnos al mundo nos ayuda a entender las diferencias culturales que está bien sabido la gran diversidad y la riqueza cultural y étnica que hay en los planteles es por eso que somos un gran camino invito a todos los estudiantes a seguir aplicándonos en nuestras tareas a los padres y familia no dejan de los latores a sus hijos y a las instituciones educativas a las autoridades que siempre piensen que un alumno mejor preparado tiene las bases para enfrentar los retos que la vida le plantea un alumno preparado transforma una sociedad es por ello que nadie de aquí presente debemos descuidar nuestro dolor se trata de dejar huella como decimos linces siempre linces linces dejando huella muchas gracias gracias como dices linces dejando huella sesitej dejando huella bien vamos a hacer entrega de unas constancias en este mismo instante le voy a pedir a visita vamos a entregar tres constancias se ponen por favor también vamos a entregar tres constancias a tres maestros de esta institución de un curso que tomaron fechas recientes ahorita que los jóvenes están de vacaciones como les comentaba ahorita el director pues los maestros seguimos preparándonos y alistando el terreno para que ustedes regresen y regresen bien regresen contentos así que bueno pues es una es una una constancia de un curso que se llama comunicación asertiva es para tres compañeros por lo que le pido amablemente a la doctora Alvina Chaparro vamos a pedirle también a otro de nuestros de nuestros docentes que pase por favor a recibir su constancia me refiero al ingeniero Jorge Arturo Montes Corral ingeniero también el mismo curso de la comunicación asertiva se le hace entrega en esta ceremonia en el informe de su constancia determinación y culminación de su curso la maestra la maestra María Termina Piña Castro maestra pasa por favor por su constancia uniendo el mismo curso de la comunicación asertiva muchas felicitaciones para los tres maestros y felicitaciones para todos aquellos que en este periodo también concluyeron algunos cursos bueno pues es la idea continuar preparándonos voy a pedirles amablemente que se sienten y vamos a escuchar un mensaje que nuestro director general nos ponen esta mañana bienvenida licenciada buenos días jóvenes ¿cómo están? bien muy seriedecitos así se van a portar todo el semestre no me contestaron ¿por qué? son muy serios yo pensé que era que era el frío pero no ya los niños están muy despiertos y poniendo atención que bueno me da mucho gusto saludarlos a ustedes alumnos aquí en el plantel pero también me da mucho gusto saludar a los alumnos que están viéndonos en los 52 planteles del estado les agradezco muchísimo por estar presentes porque es muy significativo que nos podamos hermanar en una transmisión para el inicio del semestre todos juntos aprovechamos la tecnología pues para poder hacerlo todos juntos a pesar de la distancia es un honor darles la más calidad bienvenida a cada uno de ustedes estudiantes docentes personal administrativo directivo y las autoridades que nos acompañan también y que ya fueron debidamente presentadas en este inicio del semestre febrero-julio 2024 que alegría de verdad les digo estoy muy contenta de estar aquí en este hermoso plantel déjenme decirles que está precioso su plantel es el plantel de Guadalupe que es además uno de los fundadores y que nos deleita con esta majestuosa vista de la Sierra Tarahumana me da mucho gusto que los alumnos que están en los otros planteles en otros municipios puedan ver esta majestuosa vista que tienen ustedes todos los días de verdad disfrútenla gracias director José Alfredo Ríos por tu antitronía por tu caluroso recibimiento de tu parte y del equipo además como lo decías convivimos muy a gusto muchas gracias por todos por todas las atenciones que han tenido con nosotros y además gracias director por la excelente dirección por la que has conducido a tu equipo de trabajo y a los estudiantes para formar con orgullo una gran comunidad educativa aquí en Guadalupe y que algo que se nota también con la colaboración que nos dan las autoridades la presidencia municipal recaudación de rentas y también el que se haya sumado a la sociedad de padres de esta manera tan importante les agradecemos muchísimo por su apoyo y eso pues es gracias gracias también a tu trabajo colaborativo director y bueno hoy quiero dar la bienvenida no solo a los alumnos de este plantel sino a los más de 17 mil estudiantes en el estado déjenme decirle jóvenes que ustedes tienen alrededor de 17 mil compañeros en todo el estado y eso es muy importante que lo sepan que en el momento en el que ustedes viajen a otro municipio en el momento en el momento en que ustedes decidan ir a estudiar quizá a otro lugar sepan que se van a encontrar en todo el estado compañeros de ustedes del CECITECH para que se sientan en familia quiero expresar además mi gratitud y entusiasmo a todos los estudiantes de cada rincón de nuestro estado gracias por formar parte de nuestra comunidad educativa a través de los 52 planteles CECITECH publicados en 35 municipios de la entidad este día jóvenes iniciamos con la promesa de un semestre lleno de oportunidades de descubrimientos de crecimiento personal en este viaje educativo cada inicio de clases es una renovación de esperanzas pero también de sueños es un lienzo en blanco que estamos dispuestos a llenar con conocimientos con experiencias y también con amistades duraderas dicen que son las amistades de la puerta las que se quedan para toda la vida así que valórense apóyense quiero agradecerles porque hoy con su regreso a clases renuevan el pulso de nuestra institución educativa inyectan vitalidad a las aulas transformándolas nuevamente en el hogar de los sueños estudiantiles donde se forman amistades se cultivan sonrisas y se construye la identidad de la gran familia educativa ustedes estimados estudiantes son el alma entusiasta de nuestros planteles son la fuerza motriz y la razón de existir de ese sitio son pues nuestra causa y también nuestro motivo necesitamos renovando nuestro compromiso con la formación integral de cada uno de ustedes ese compromiso de brindarles las herramientas y el apoyo necesario para que desarrollen sus talentos y alcancen todo su potencial y así empiecen a construir un futuro lleno de posibilidades que está al alcance de su esfuerzo de su anhelo y de su trabajo hoy inicia un nuevo capítulo en la búsqueda constante de conocimiento y gracias a la tecnología en este evento en vivo cerca de 17 mil estudiantes de nuestros planteles se hermanan con gran entusiasmo para dar inicio a este nuevo semestre febrero-julio 2024 chicos que nos ven en los otros planteles si nos separan cientos de kilómetros pero nos une la hermandad de la gran familia de sitios en nuestro colegio no solo nos esforzamos por brindar una educación de calidad sino que también buscamos cultivar un ambiente que fomente la creatividad el respeto mutuo y la colaboración aquí no solo aprenden de sus profesores sino también de sus compañeros de clase de las experiencias cotidianas y de los desafíos que enfrentarán escuchen bien cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento pero cada éxito también es motivo de celebración en este inicio de clases los animo a que se sumerja por completo en la experiencia educativa que pregunten desafíen exploren descubran no tengan miedo de cometer errores ya que es un parte integral del proceso educativo recuerden que aprender no solo se trata de absorber información eso es muy importante sino que hay que aplicar ese conocimiento en la vida cotidiana y contribuir de manera significativa en nuestra sociedad ustedes jóvenes de aquí de Guadalupe y Calvo esperamos que sean tan exitosos como además hemos sabido que tenemos muchos egresados de aquí de nuestro plantel como nuestro presidente por ejemplo nuestro presidente de la sociedad de padres también la maestra que también es egresada muchas gracias entonces aquí tienen el ejemplo de que los egresados de CECITECH son personas exitosas así que hay que aplicarse mucho en este proceso educativo a medida que avancemos juntos en este semestre les animo a que aprovechen al máximo esas oportunidades que se les van a presentar participen en actividades extracurriculares colaboren en proyectos forman amistades duraderas y sobre todo mantengan una mente abierta y receptiva a la aprendizaje contigo nuestro compromiso como educadores es brindar las herramientas necesarias para que desarrollen sus habilidades académicas pero también para forjar su carácter y reforzar los valores que aprenden en su casa en este viaje se encontrarán con desafíos académicos y personales pero les aseguro que también experimentarán momentos de alegría camaradería y logros que recordarán toda su vida jóvenes en nombre de todo el cuerpo docente del personal administrativo y del mío propio en cada plantel y en cada municipio quiero reiterarles nuestra disposición para apoyarlos en este viaje educativo así mismo hoy es un día en el que reconocemos y celebramos la labor excepcional de nuestros docentes ya que son el corazón latente de nuestra institución guiando y acompañando a nuestros estudiantes muchas gracias a los docentes que están aquí presentes muchas felicidades por su trabajo siempre se los digo gracias por su compromiso y por su entrega gracias por involucrarse con nuestros jóvenes por conocerlos por escucharlos por acompañarlos en esta etapa tan importante de sus vidas gracias por estar ahí gracias por ser esa familia cálida que los jóvenes se encuentran en las aulas necesiten agradezco a cada uno de ustedes por su dedicación su pasión en la formación de estos líderes del futuro y deseo también agradecerle mucho a las madres y los padres de familia algunos aquí presentes gracias por su compromiso con los jóvenes con la educación de sus hijos gracias por colaborar por hacer equipo integral con la comunidad educativa para que respaldemos a los jóvenes en su educación media y superior no hay mejor forma de asegurar la formación integral de los jóvenes más que haciendo equipo solamente con un equipo bien formados como podemos lograr que los jóvenes estén muy bien preparados así que muchas gracias por involucrarse y por comprometerse con la educación de ellos y por supuesto me gustaría agradecer destacar la presencia y agradecer a nuestras autoridades que nos hacen el honor de acompañarnos hoy aquí en nuestro plantel de Sacitech Guadalupe y Calvo al presidente municipal gracias por tu acompañamiento por tu compromiso sé que quieres al plantel así que te agradezco mucho el apoyarnos el poder trabajar en equipo para seguir haciendo que este plantel sea el más bonito del estado así que muchas gracias presidente gracias también a la recaudadora de rentas gracias por acompañarnos y por estar siempre también atendiente gracias por hacer una alianza con nosotros y estar al presidente de nuestro plantel muchas gracias también agradezco a la sociedad de padres y madres de familia la verdad es que como se los digo si no hacemos equipo es más complicado y creo que como dice nuestra gobernadora juntos y podemos así que muchas gracias por su apoyo agradezco profundamente a la gobernadora y maestra te pido le va a llegar el mensaje a nuestra querida gobernadora a quien le agradezco profundamente la maestra María Eugenia Campos por su firme compromiso con las juventudes y con la educación su visión inspiradora y su liderazgo nos impulsa a seguir adelante a alcanzar nuevas alturas en el proceso de aprendizaje y a seguir trabajando con pasión y con determinación en la formación de líderes y ciudadanos comprometidos con el progreso les pido pues hagan llegar este mensaje tanto a la gobernadora como a la secretaria de educación a quien le agradecemos también por su compromiso y por tener muy presente siempre a los 52 canteras que conforman el CESI y bueno no los quiero aburrir ya finalmente mis queridos estudiantes les deseo que tengan un semestre lleno de éxitos lleno de descubrimientos de momentos inolvidables de sonrisas y de una gran amistad que se quede para toda la vida este semestre es una nueva página en sus vidas así que los exhorto a que la vivan con mucha intensidad a que aprovechen cada una de las experiencias y cada una de las oportunidades que se les presenten siempre con una buena actitud ante la vida los queremos los estamos apoyando sepan que no están solos y que cualquier situación que en su vida estén enfrentando pueden platicarla pueden acercarse con nosotros y vamos a estar para ustedes así que disfruten mucho este semestre y muchas felicidades y bueno en nombre de todas las familias CESI TES les deseo que sea un gran semestre para todos el director que tengas un gran semestre en tu plantel maestros personal y bueno ya para terminar quiero decirles que no veníamos preparados pero como ustedes saben el plantel está cumpliendo 30 años bueno el colegio en el estado está cumpliendo 30 años cumplió el año pasado fue la universidad número 30 y como este plantel es de los fundadores pues tenemos también algunas personas que están cumpliendo 30 años este primero del proyecto y por eso quiero pedirles que me acompañen a Judith Alzabala acá está Judith acá está Judith le traemos un presente a Judith por estos 30 años que está cumpliendo en el plantel así que un presente y un presente Pati también está cumpliendo 30 años ¿dónde está Pati? y está cumpliendo 30 años en el plantel también en el microchoa ¿dónde está? muchas gracias gracias por todo bueno y también tenemos la entrega de reconocimientos por sus 20 años de dedicación y excelencia en el plantel a José Alfredo Martínez Meléndez bueno mientras vamos también nombrando a Omar Nicolás Delgado Hernández que también cumple 20 años gracias gracias Gracias. Gracias.